Voy a volar, voy a buscar un amor que lo que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, luego después verás el lugar un lugar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, luego después verás el lugar un lugar Yo soy la mariposa del ator, juguetes del vecino, contento carrer a ti, margar a mí Sueñas que eres la hermosa, mi beso engañada, no tienes corazón, tu amor no haré nada Sueñas que eres la hermosa, mi beso engañada, no tienes corazón, tu amor no haré nada Sí señor, no creas que tú te alejas, te voy a rogar, te voy mirando para que veas cómo se sufre ¡Que viva Pito! ¡Más fuerte! ¡Que viva Pito! Y vamos a tomarnos un canta claro, Cristian Polé Ponen la mariposa del amor, juguetes del destino, voy a cantar el reino de aquí, mañana me iré Sueñas que eres la hermosa, mi beso engañada, no tienes corazón, tu amor no haré nada Sueñas que eres la hermosa, mi beso engañada, no tienes corazón, tu amor no haré nada Muchísimas gracias